Hola, somos Keeping Mind Fotografía. Prestamos servicios de fotografía publicitaria con edición de alta gama para empresas exigentes. No solo tomamos una foto, construimos un diseño. También dictamos talleres de fotografía avanzada donde los creativos aprenden a manipular una fotografía y logran mantener la calidad durante todo el proceso. A los emprendedores los capacitamos con un servicio innovador que consiste en conectar la fotografía de celular con técnicas de iluminación utilizando un sencillo estudio profesional en casa. Beneficios para ellos, toman su propia fotografía de manera correcta, bajo presupuesto y complementan su estrategia de marketing. Para nosotros es vital el apoyo de Valleín en la compra de equipos porque nos ayuda a crecer, a ser más competitivos en nuestro mercado empresarial y mejorar las condiciones de nuestro servicio educativo con el que hasta ahora hemos capacitado a más de 300 personas y que tiene como objetivo fortalecer el actual crecimiento empresarial de emprendedores y creativos.